Bueno, Daniela Cruz, con un gol que yo no sé si es el más importante de tu carrera, porque has anotado goles importantes, acabas de meter un gol olímpico, una final con Zapriza, pero ese gol con Paraguay, dale la medalla de bronce a Costa Rica, ¿qué significa para vos? ¿Es el gol más importante de tu carrera? Sí, bueno, definitivamente es el más importante. La verdad es que, bueno, lo importante era ganar la medalla y siempre le toca a quien sea, normalmente no soy yo, pero bueno, la verdad fue un honor y una sensación que no cambiaría por nada. Bueno, ¿cómo ustedes practicaron esa jugada? Porque un momento vos estabas de lateral derecha, apareces por el lado izquierdo, le robaste las espaldas a las centrales de Paraguay, ¿usted era una jugada que ya tenía preparada? Bueno, a veces nosotros hacemos cambios entre jugadoras en las posiciones y, bueno, esa jugada es medio extraña ahí, pero la cosa es que fue gol, eso es lo importante. Ay, partió bien, no estaba usada ahí. Sí, sí, bueno, hago algún cambio con la otra extremo y la jugada se presta para filtrar un balón y la corro nada más y el pase que pone Karol es perfecto. Sí, de hecho creo que sentiste la portera encima, pero la tocaste justo. Sí, bueno, la verdad no tuve tiempo de pensar en nada, así que yo creo que por eso la metí, es lo que le he estado diciendo, fue muy rápido y, bueno, por dicha tuve la tranquilidad para poder meterlo, sí. Bueno, cerras una etapa con Zapriza, muy bonita, vas para España, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, sí, la verdad bastante bonitos estos tres años acá en Zapriza, ver el crecimiento que ha tenido el club y el compromiso de Zapriza con el equipo femenino, experimentarlo ha sido muy bonito y, bueno, ahora lista pues para seguir creciendo, nuevas metas, nuevos horizontes. Ya vi que te tomaste fotos con la compañera de español, que se enfrentaron ayer, ¿verdad? Sí, sí, la paraguaya. La paraguaya, y bueno, ya te estás ambientando, ¿qué significa ir al español? Este, bueno, yo creo que la verdad es un compromiso, uno va no solo en representación de uno como jugadora, sino de un país, voy en nombre de todas las jugadoras costarricenses, así que espero poder dar lo mejor de mí y seguir abriendo cupos para más jugadoras ticas en España. Bueno, tuviste experiencia en Estados Unidos-Servia, pero ahora algo español, fútbol español, aparece el Real Madrid, o sea, una temporada Barcelona-Atlético. Sí, bueno, es una liga que ha estado creciendo montones y lo va a seguir haciendo, así que, como te dije antes, voy con toda la esperanza de dar pie en la talla. Bueno, Katherine, te ves ahí para adaptarte rápido. Sí, ah, sí, de hecho, bueno, va a ser mi compañera de habitación, bueno, una habitación de apartamento y todo, así que muy feliz. Bueno, ¿y qué sueños tenés ahora para ir a España? Bueno, ahorita espero poder integrarme con el club esta semana que viene y ganarme un cupo en el once titular, yo creo que ese es el número uno, esa es la meta número uno, y una vez que suceda eso, espero mantenerme. ¿No irías al preolímpico ni a un cupo o irías hasta el preolímpico de CONCACAF? Bueno, esperemos que sí, ya eso lo hablará la federación con el club.